Nuestro Señor de la Misericordia 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 Retomándolo de ayer, vuelvo a mencionar. ¿Alguien me podría decir en qué año la iglesia fundada por Cristo recibe el primer nombre? Año 75, ¿en qué lugar? En Antioquía. La iglesia fundada por Cristo, encomendada a Pedro, recibe el nombre de... Cristiano. O sea que el hombre cristiano no es actual. Es actual y antiguísimo. Este nombre lo reciben los primeros discípulos de Cristo. ¿En Antioquía en qué año dijimos? En Antioquía. ¿Cuántos años pasaron para que estos cristianos recibieran el nombre de católicos? En 35. Quiere decir que un obispo, sucesor de Pedro, los apóstoles, le dio el nombre católica a la iglesia fundada por Cristo. Entonces, tenemos la lisa de todos los papas, los sucesores de Pedro. ¿Cuántos papas han pasado a lo largo de la historia? 266. La iglesia que Jesús fundó, ¿existe actualmente? Sí. De entre todas las iglesias actuales que se consideran iglesia de Cristo, ¿cuál es aquella única iglesia que Jesús fundó personalmente y entregó a Pedro? La católica. ¿Cuál es aquella iglesia que reconoce a Pedro como primer pastor? La católica. Bien. Iglesia católica. Muchos, muchas iglesias tienen su propia versión. En nuestro mundo es muy fácil distinguir a un cristiano. Hablo cristianismo general. Solamente se puede llamar religión aquellos grupos que cuentan con un culto, un rito, perdón. ¿Cuáles son estos? Son cinco grandes. Budaísmo, islamismo, hinduismo, budismo y cristianismo. Ahora, es la iglesia católica demuestra su antigüedad y demuestra su sucesión apostólica. Si usted le pregunta a un hermano no católico, oye, a ver, ¿dónde estaban ustedes en el año 1500? ¿Qué van a decir? No, pues estábamos escondidos por ahí porque había guerras. No. ¿Dónde estaba la iglesia católica en el año 1500? ¿Ya existía o no? Sí. Otros pueden decir que Constantino fue el que fundó la iglesia católica. Pero no es así. Constantino fue el que dio libertad de culto a los cristianos. Porque Constantino descubre que su madre era católica. Dice, declaro que todos los cristianos tienen libertad de culto. Así que, Constantino le da libertad de culto a la iglesia católica en el año 313. Siendo que en el año 110 ya tenían el nombre de católicos. Bien, hermanos, pues no vamos a hablar de ningún tema más, de las imágenes, no vamos a hablar de la virginidad de María, de los santos, del bautismo de los niños, de la confesión. Ahora lo que importa aquí es aclarar el tema de la iglesia. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta relacionada con el tema de la iglesia? Bueno, pues vamos a terminar con la oración. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para que me quede bien claro, ¿cuál es la verdadera iglesia que fundó Cristo? Pero ya fundamentada, que yo pueda dar una cita, que yo pueda hacerle ver al hermano separado, pues de que estamos en la verdadera iglesia que Cristo fundó. Sí, pues pueden mostrar esto en Mateo 16, 18, Mateo 28, 20, Marco 16, 18, Mateo 16, 18, Cristo fundó una iglesia, Mateo 28, 20, estará con ella todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la única iglesia más antigua en el mundo? La iglesia, católica. Testigos de Jehová, ¿cuántos años tienen? 141 años de existencia. Fundados en 1874. Para el año 2015, 141 años. Iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, tienen 101 años. Fueron fundados en 1914 en Villaldama, Chihuahua. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre el tema de la iglesia? Juan Calvino, hay muy poca información sobre él, pero fue uno de los seguidores de Martín Lutero. Martín Lutero fue el que fundó la iglesia calvinista. Así se le llama la calvinista. ¿Y ellos no se dividieron después, verdad? Sí, formaron una parte. No se dividieron, sí, se dividieron. Más que una duda es una aclaración. Una aclaración. Sí, el que tenga la Biblia, puede pasar, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pase por favor. Bueno, la intención no es pasar, lo que pasa es que él lo visitaron en estos días. Y tienen una duda con relación al catolicismo, ¿no? Me hizo venir a mí con él. Y más que una duda, yo pienso que es una aclaración. Una aclaración. Muy bien. Yo ya hablé de todo lo referente a la iglesia católica. Ahora, ustedes hablen de quienes son, ustedes son católicos. ¿Alguien de ustedes invitó a los hermanos? No, en realidad, como digo, he invitado por él, porque a él lo invitaron, ahora que pasaron a las casas, creo. Ah, sí. Sí, fue la tercera casa que visitamos hoy. Sí, le están dando un estudio. ¿Ustedes le están dando un curso a ellos? Sí, y trae algunas confusiones, ¿no? Con respecto al catolicismo. Ah, entonces. Por eso lo estoy acompañando, porque... Pues parece que le están enseñando que... Y ahorita que estaba afuera, estaba escuchando, ¿no? Que hay una iglesia fundada por... Por Jesucristo. El hijo de Jehová. Y usted le estaba diciendo que es la iglesia católica. Así es. Y los papas, y pues no. Obviamente, de eso no es así. Sabemos que Jesucristo no puede juntar una iglesia, pues en un hombre, ¿no? Que va negado tres veces. Entonces, no. Estamos de acuerdo. Y es lo que queremos aclarar. Bien, pues, usted es católico. ¿A usted pertenece alguno por un religioso? No, afortunadamente no somos católicos nosotros. ¿Usted pertenece alguno por un religioso? Somos estudiantes de la Biblia. Pero eso de que son estudiantes de la Biblia es un evento muy viejo que ya conocemos de sobre. Bueno, ustedes van de casa en casa. Bueno, ustedes, ¿qué están haciendo esos cuantos días? Sí, están haciendo. Ustedes van de casa en casa. Y cuando la gente les pregunta, oigan, ¿de qué religión somos? Ustedes dicen, no, nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Somos estudiantes de la Biblia. Nosotros nos dedicamos a enseñar, a leer y a escribir. Si usted gusta, puede aprender con nosotros la Biblia. Y la gente dice, bueno, si no son de ninguna religión, pues vengan a enseñarnos. Y poco a poco así le van diciendo que no hay que tener imágenes, que hay que quemarlas, que María tuvo muchos hijos y cosas por el estilo. Y hasta los bautizan o no los bautizan. Nosotros lo simbolizamos. Nosotros, al llegar a las casas, obviamente vamos llevando un mensaje, nos damos cuenta que las personas no conocen, cuando empezamos a hablar de Biblia, o no conocen de la palabra de Jehová. O naturalmente nos tenemos que ofrecer a les un curso en sus hogares, ¿no? Yo no veo nada de malo en eso. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir Dios? Es el nombre de Dios. Ah, bueno, es lo que acabo de decir, los católicos no conocen la Biblia. No, no lo sí conocen. En Éxodo. No, no lo ha conocido. Me están preguntando que dónde. Le quitaron los botales, pero no pusieron nada o nada. Y en Éxodo, ahí está el nombre de Dios. Sí, sí, el nombre de Dios es el que se vive. Sí, Dios. Bien, pues, si les invitamos a que pasen aquí al frente, no lo tengan miedo. Nosotros nos comemos. Adelante, por favor. Un aplauso para que se digan. Pues, mira, no costumbramos a pasar y a estar en estos lugares, pero me interesa aplaudirme a un muchacho algunas cosas que él ya está aprendiendo, ¿no? Y que ustedes, como católicos, pues, no saben tampoco. Nos saben, señor, sobre el nombre de Jehová. No conoce el nombre de Dios. Bien. Por lo que yo escucho, usted me dice mucho en Jehová. ¿Esto quiere decir que usted pertenece a la organización de los testigos de Jehová? Sí, ya no. Bueno, en el mundo así nos conoce, ¿no? Pero en realidad somos estudiantes, ¿no? Muy bien, pues, ya nosotros ya hemos hablado de la Iglesia Católica. Ahora ustedes saben lo que es su organización, dónde empezó, cuándo empezó y quién es su presentación. Cuando ustedes estaban hablando de la Iglesia Católica, ¿no? Se inició con Jesucristo. En realidad Jesucristo ya pertenecía a la organización de Jehová. Nosotros y Jesucristo venimos desde el justo Abel. Si ustedes tienen Biblia, pueden verlo en Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Ahí dice, en efecto, dónde se funda y a quién pertenece. Más antiguo, en el que ustedes están hablando. Ebreos, cuándo vamos. Ebreos, vamos. Ebreos, vamos. Bueno, en ocasiones, en ocasiones, en temas especiales, me mandan llamar. Y yo lo atiendo a él, pero en realidad son dos señoritas. Ebreos, capítulo 11, versículo 4. Bien, vamos a aclarar esa ley. Lea loco. Porque Abel ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín. Por el cual, la fe se le dio testimonio de que era justo. Le dio testimonio respecto a sus derivas. Por ellas, aunque murió, todavía habla. Entonces, ahí nos está hablando, ¿no? Desde el justo Abel, nos sirve a la organización. Ahí pone sin inicio. Sí. Un hombre justo, un hombre santo. Donde da inicio la relación de los testigos de Jehová. Muy bien. Una cosa es afirmar que Abel fue justo y testigo. Y otra cosa es afirmar que perteneció a la organización llamada Testigos de Jehová. Cuando Abel murió, ¿quién quedó a cargo de esta organización? Bueno, los hijos de Adán y Eva, ¿no? Una vez que encontraron más hijos, que también fueron justos, pues, claro, corren con el continuo. Pero esto no tiene mucha lógica. Porque Abel muere, ¿quién quedaría a cargo? Bueno, pues, solamente tendría que ser Caín. Y la Biblia nunca menciona nada de Caín. ¿Tiene algún otro texto que hable sobre esto? Bueno, sí, esperamos. En Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 10, se sigue hablando de esta orientación. ¿Isaías 43? Sí, 4, 3, 10. De hecho, está muy claro en Isaías 43, 10. Dice, ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿testigos de quién? De Jehová. Jesucristo aún no se conocía como tal. Entonces, no puede ser la organización de lo que usted está hablando. Bueno. Cuando el profeta Isaías, en nombre de Dios, habla al pueblo de Dios, dice, ustedes serán mis testigos. Pero aquí está hablando a las 12 tribus de Israel. En realidad, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, anteriormente era formado por 12 tribus de Israel. Las 12 tribus que le conocemos. Una persona que sepa un poquito de vida, le va a poder demostrar esto, que el pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus. Y las 12 tribus eran testigos. Dice, vamos. ¿Usted es judío? No. No, aunque se ríe. ¿De quién es ser testigo? Bueno, vamos a escuchar. Bueno, entonces, ¿a qué tribus pertenece? Bueno, espiritualmente pertenece. No, no, no. Es que las tribus en realidad no son espirituales. Son cosas que existen. Son algo vivo. Bueno, déjenme preguntarle a que su compañero veo que está muy callado. ¿Por qué no habla? ¿Es como ser sinaloense? No, no se puede. ¿Es sinaloense? No, no se puede. No, no se puede. ¿A dónde usted? Él va empezando, ¿no? El diálogo es conmigo. Él tiene que unas tres meses con nosotros. Ah, tiene poco tiempo. Si desea platicar con alguien, se puede dirigir a mí. Pero, ¿cuál es la duda que creía? Sí, es cierto. La duda de él es por la organización de Jehová, ¿no? Y él, cuando, casualmente, cuando nosotros nos acercamos con la invitación que nos hacen, él está diciendo que es una organización de, no sé, fundada por Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero eso no puede ser. La organización de Jehová ya viene desde antes de Jesucristo. Ustedes serán mis testigos, dice Jehová. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Usted, ¿cuál es su nombre? Francisco. Francisco. ¿Usted tiene poco tiempo con él? ¿Cuánto tiempo tiene? Tres meses, aproximadamente. ¿Y cada cuánto tiempo le dan estudio? Una por semana, los sábados. Muy bien. ¿Y usted antes fue católico? Sí. Misa, Cristianismo, Navidad, Dios. Ah, ¿no iba muy seguido a la misa? Pues en Navidad, como la gente. ¿Cuál gente? A ver, miren, aquí hay católicos. A ver, ustedes católicos, ¿cada cuánto tiempo van a misa? Todos los sábados también. Entonces, como puede ver, aquí hay gente que va a misa todos los días, o hay gente que va a todos los días. Pero, usted, vamos a ver qué tipo de católico era. ¿Usted asistió a algún curso mítico? No da un curso mítico. Sí, esa es la verdad. No da un curso mítico. A ver, a ver, ¿quién dijo que la iglesia católica no estudia la Biblia? A ver, levanten la mano y traen su Biblia. Es una Biblia adulterada. No, no, no. Ya ven, cuando lleguiera a las palabras, traen su Biblia. Estamos estudiando la Biblia. Es una palabra de Dios. Así que, a usted, nunca fue católico, porque nunca iba a la misa, nunca hace algún curso bíblico. Pero, en fin, qué bueno que vino, ya se le cuenta. Cuando nosotros llegamos a su hogar, él nos dice que era católico, que porque estaba bautizado en la iglesia. Eso lo hace católico. Tiene que asustar a la iglesia también. Pero nunca le dieron un conocimiento, nunca le dieron un acercamiento a la palabra. Cuando nosotros empezamos a acercarnos, hay muchas cosas que desconocían. Es por esa razón por la que está aquí. Es que uno es el que tiene que buscar la verdad y donde... Bien, pues, qué bueno, el tema, señor Francisco, ya ven que estamos aquí alejando con su pastor y no ha podido demostrar de dónde viene la organización de los testigos. Se lo acabo así, desde el gusto de él y se refiere una con esa iglesia. Aquí vamos a utilizar la cuestión de los tiempos. Hablo yo y cuando termine yo, hablo usted, ¿sale? Bueno, vamos a respetar eso. Entonces, el profeta Isaías, le voy a preguntar a usted, deje que responda, ¿sale? El profeta Isaías, ¿cuándo existió? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Y nosotros estamos hablando de la iglesia que fundó... Cristo. Entonces, hablemos de Cristo. ¿Para qué hago? Ustedes no tienen nada que ver con Cristo. No saben nada de él o qué pasa ahí. No, claro que sí. De hecho, el primo Jesucristo habla de esta situación, ¿no? Les acabo de decir, el Jesucristo, no existía, ¿ok? Cuando el profeta está hablando de Isaías y está diciendo, ustedes eran mis testigos, ¿sí? Ahora, Jesucristo no puede fundar otra organización porque ya existía una. De hecho, Jesucristo mismo lo dice. Si usted lee Hechos, capítulo 1, capítulo 8, si mal no recuerdo, dice lo siguiente. Está hecha por nuestro magisterio de la iglesia, que viene de los... y está, eh... y acta, está suprimizada por el maticano, la de ustedes no estaba suprimizada. ¿Por el judito? No. Está creada en Estados Unidos por un... por alguien que se creó. Eso es el judío, pero no es... Léanme usted su... Léanme usted su magisterio, por favor. No es la que... Léanme Hechos, capítulo cualquiera de ustedes. La Biblia de ustedes no es la Biblia nuestra. Mire, con su Biblia, con su Biblia. Léanme, por favor. O sea, es diferente. ¿Quién me lo lee? Ustedes serán mis testigos, dice Jesús. Léanme a Leyes. ¿Ves? No se saben manejar... Pero recibirán... Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Bien, vamos a escuchar nuevamente. Por referencia, por favor. Hechos 1-8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta el confín del mundo. Palabra de Dios. Entonces, ahí están, ¿no? Serán mis testigos. ¿Sí? Entonces, Jesús nos está diciendo que seamos testigos. ¿Sí? ¿Ustedes no quieren ser testigos de Jerusalén? No somos testigos. Desde que tenemos una fe, en el que nosotros somos testigos de la fe. Bien, aquí vamos a... Al final vamos a hacer la cuestión de las preguntas para que podamos incluir todos. ¿Sale? Todos vamos a... Cuando Jesús dice que ustedes serán mis testigos, ¿a qué se refiere? ¿De qué están los testigos? Testigos de Jerusalén. A ver, si usted... ¿Cris está hablando? ¿Cris está hablando? Dice serán mis testigos. Cuando dice serán mis testigos, ¿a qué se refiere? ¿Testigos de quién? De Cristo. ¡Testigos de Cristo! ¡Un aplauso! Jesús, 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 Jesús. Fíjense bien. Vaya Apocalipsis. Vaya Apocalipsis. Capítulo 1. Versículo 5. Cheque con su vida. Es más, no voy a estar en la mía. Cheque con su vida. Vaya Apocalipsis. capítulo 1 capítulo 1, versículo 5 Cristo es nuestro hermano y de ellos le llaman revelación apocalipsis sí, lo vamos a hacer en términos de ellos para que ellos entiendan porque no entienden lo que yo tratando de decir y la ignorancia precisamente es lo que hace esto la emotividad que acaba de apocalipsis o no sí y de Jesús Cristo, el testigo fiel el primogénito de los muertos el gobernante de los reyes y de la tierra el testigo fiel ¿de quién es testigo Jesús? el Dios entonces nosotros en nuestro hermano somos testigos el Dios pero eso se lo añadieron a ustedes Jesús Jesús cuando se dirigía a Dios ¿cómo lo llamaba? Padre Padre, claro dice Padre es imposible aparte de mí este cáliz Padre en tus manos se comiendo a mí Espíritu Padre nuestro que estás en el cielo dice Padre a Dios me está dando la razón Cristo es testigo del Padre Cristo es nuestro hermano nosotros somos testigos pero esto es la idea de ustedes así que se demuestra históricamente que la organización testigos de Jehová fue fundada en el año 1874 en Estados Unidos es lo que algunas personas quieren decir no así que no puede ser posible que el pueblo de Israel ya tenía algo formado que eran las dos testigos y aparte esta otra organización llamada testigos de Jehová no puede ser posible esto contradice la misma no es tal como usted lo está pintando de hecho hay una forma más clara todavía de reconocer cuál es la organización de Jehová por ejemplo si usted lee el Mateo Jesús hace una aclaración dice que la organización de él se va a reconocer por sus frutos ¿cierto? si usted lee el Mateo capítulo 7 hermano te voy a hacer una pregunta ¿cuántas veces usted ha dicho que se va a acabar el mundo? ¿cuántas veces lo ha dicho que usted yo no lo he dicho ninguna vez tal vez alguno de mis compañeros pero yo no lo he dicho todo lo ha dicho ellos casi hermano lo ha dicho que se dijo Jehová todo lo ha dicho yo no lo he dicho yo no lo he dicho yo no lo he dicho la verdad el hermano está diciendo porque yo nunca lo he dicho menos a él ¿si? bueno ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya bueno busque usted en su Biblia Mateo capítulo 7 y vea y vea como dice por tus frutos los reconocerán ¿a quién? a la congregación ¿si? por los frutos correcto ahora ¿cuáles son esos frutos? lo dice en la misma palabra lean lean por favor Galatas Galatas capítulo 5 ¿si? versículo 19 ahí se van a dar cuenta hay dos tipos de frutos versículo 19 ¿si? hay dos tipos de frutos a ver vamos a escuchar el versículo 5 versículo 19 dicen Galatas 5 19 porque es el serrán y el ser católico católico con ver católicos observar mis amigos ahora bien las obras de los católicos son manifiestas aquí hay un problema mira aquí está escrito con lápiz católico bueno es los frutos que se ven en esta congregación evidentemente es con los frutos de los católicos maldito sea que le ha hecho una copa maldito sea discurso no señor porque no se le puede agregar a la biblia y estar con la misma maldito sea vamos a escuchar un momento porque ahora bien las obras de la carne son manifiestas y son fornicación inmundicia conducta relajada idolatría enemistades práctica de espiritismo contiendas celos arrebatos de cólera alteraciones divisiones sectas envidia borracheras divisiones estrepitosas y cosas semejantes semejas y como era antes de que entrar a la organización semejantes como es hermano perú y la católica así como usted dice yo he visto testigos apostólicos colombinos pecados que tenemos todos he visto borrachos que ustedes de Cuba he visto apostólicos porque uno de ellos quiso andar con mi hermano y novia y según ellos no hacían ciertas cosas y el siglo pobre lo voy a conciencia pero yo si yo estoy comentando revivido ok porque yo he visto si usted va a ir señámenlo y nosotros le damos su recomendación de hecho yo he observado personas buenas en distintas relaciones pero en la iglesia católica pues casi no se observa no permíteme preguntar pero si tú con esto en tu elección por encima de nosotros estás cayendo en el peor de los peores que es la soberbia y si no sabes la soberbia es el pecado que nos tendrá todos viene de Lucifer y eso usted no lo sabe una rebelión de los sacros es culpa de la soberbia y ahí viene al reconocer que yo era así yo soy un mítico que yo antes era así eso no se ha escrito en el ministerio aquí la palabra simplemente dice que hay que ser bueno vamos a tratar de terminar este diálogo para que podamos leer los frutos de la congregación que es la congregación correcta por otra parte el fruto del espíritu es amor gozo paz gran paciencia bendecida bondad fe autodominio contra tales cosas no hay ley autodominio momento aquí me toca hablar a mí en el texto pasado de cálata 519 dice que ustedes le añadieron católica los frutos de la iglesia católica que no es correcto los frutos de la carne San Pablo presenta una lista de los pecados y nada más en el texto que acaba de leer presenta los frutos que se dan a las personas que se dejan llevar por el Espíritu Santo a ellos les otorgan gracias distintas que no pueden poseer las personas que se dejan dominar por el pecado los frutos del Espíritu son mansedumbre paciencia dominio de sí mismo y cosas por el estilo pero esto no quiere decir que sean exclusivos de los testigos de Jehová ahora yo le pregunto a ustedes ustedes dos tienen algún pecado pues ellos todavía no han sido simbolizados todavía arrastran todavía con los pecados los católicos así que pero una vez que nosotros lo simbolicemos ya queda limpio el que diga que está así es un mentiroso así dice la palabra de Dios sean perfectos mi padre es perfecto ahora entonces él tiene pecado sí aún no ha sido simbolizado ¿quién es eso de simbolizado que ustedes son? eso es lo que ustedes dicen del autismo no ah y usted está maufizado simbolizado sí ahora yo le pregunto a usted ¿usted cuenta con el mundo? actualmente no actualmente sí ya comentó uno esto es soberbia dice la palabra de Dios la palabra de Dios limpiado exactamente usted puede leerlo Juan 15-3 lea Juan 15-3 yo me lo estoy diciendo y después siguimos nosotros yo simplemente estoy repitiendo lo que está escrito ustedes ya están limpios con 12 de la palabra que les he hablado muy bien una vez simbolizado y continuando con el estudio Juan 15-3 dice la palabra que les he dirigido los ha purificado ya me he contado bien entonces lo que quiere decir Jesús al decir esto la palabra que les he dirigido los ha purificado quiere decir que la palabra de Dios nos ayuda a dejar la vida de pecado y seguir una vida con Cristo no quiere decir que una vez que uno estudia la Biblia deja de pecar ahora vamos a ver recuerden la palabra del paliceo y el culinero vamos a leer todos Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14 ustedes batizan todos los días se batizan conmudan y siguen en el mismo pecado el mismo pecado ¿cuántas veces tienen que perdonar? 70 veces porque caemos con pedra Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14 somos pecadores porque no me hicieron Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14 vamos a leer juntos Lucas 18 9 al 14 dice lo siguiente vamos a fijar que lo leen pero habló esta ilustración también algunos que confiaban en sí mismos como justos y que consideraban como nada a los demás dos hombres subieron al templo a orar el uno fariseo el otro recaudador de impuestos el fariseo se puso de pie y oraba para sí estas cosas oh Dios te doy gracias de que no soy como los demás hombres dado a extorsión justos adúlteros ni siquiera como este recaudador de impuestos ayuno dos veces a la semana doy el décimo de todas las cosas que adquiero pero el recaudador de impuestos estando de pie a la distancia no quería ni siquiera alzar los ojos hacia el cielo sino que se golpeaba el pecho y decía oh Dios se venébolo para conmigo que soy pecador les digo este hombre bajó a su casa probado más justo que aquel porque todo el que se ensalza será humillado pero el que se humilla será ensalzado ¿quién se aportó bien? el que se arrepintió y pidió perdón a Dios o aquel que dijo que no tenía pecado el que se arrepintió bien ahora vamos a hacer unas preguntas aquí entre nosotros entre nosotros tres que estamos aquí responde de los que estamos aquí ¿quién se parece alboricero? ¿quién, pero? ¡ay, pero! ¡ay, pero! sí, sí, pues, pero está fuera de contexto del caso de la palabra ¿qué es lo que está diciendo? ¿qué es lo que está diciendo? no quiero sacarte ahí es porque no quiero sacarte ahí no está simbolizado no está moralizado como ustedes le llaman ¿sí? le voy a hacer una propuesta la propuesta que le voy a hacer es la siguiente cuando digo que el tiempo dice que lleva estudiando con ellos unos 3 meses bien, tiene 3 meses con ellos la propuesta es la siguiente ¿qué le parece si durante 3 meses la misma cantidad de tiempo que lleva con ellos durante 3 meses usted deja los testigos de Jehová y recibe un curso con un católico preparado ¿por qué no? ¿por qué no? ¿sí? ¿vamos a ver? ¿quién quiere? ¿a usted le gustaría participar 3 meses en la iglesia católica y un católico preparado le da una formación? sinceramente sí, para comparar pero... católicos, ¿ustedes aceptan a este muchacho? ¿sí? para empezar tiene 3 meses y ya no con nosotros ¿no? ¿ustedes en ningún momento se han animado a enseñarles? ¿es ahora? ¿luego? ¿él está con lo que tiene con nosotros? él es de todo ¿Tiene contrato el muchacho? ¿Tiene contrato el muchacho? ¿Tiene contrato el muchacho? ¿Se va a simbolizar este sábado? O sea, que tú prácticamente lo estás obligando, pues... ¿Él es mi préstamo? ¿Él es mi préstamo? ¿Escuché que le digo que tiene un préstamo? Bueno, sí, algo parecido, ¿no? Bueno, él estaba en problemas de droga, ¿no? Y nosotros pagamos su rehabilitación. No, no, es que él... Al término de su rehabilitación, después de que sí, como dice, pues pagar es... Nosotros no somos personas que andamos prestando dinero, regalando dinero. ¿Cuánto hacemos en casos especiales? El mismo Dios nos da peligro. Dios nos obliga. ¿No nos obliga a ver? Ya que esté fuera del compromiso... Ya que esté fuera del compromiso... Ya que esté fuera del compromiso... ¡Ah, ya está por un compromiso! Un momento, por favor... Oye, aquí está fuera del compromiso... ¿Quiere decir que si él paga la deuda, puede estar con nosotros? Pues no creo que quieran, realmente. A ver, hermano, ¿ustedes gustaría participar con nosotros? ¿Una formación? A mí me gustaría seguir la verdad. A ver, otra vez, católicos... ¿Aceptan a este joven? ¡Sí! ¿Hay algún católico aquí que esté dispuesto a darle una formación durante tres meses? Mira, hijo, no te preocupes por la rehabilitación... A ver, ¿algún católico? ¿Algún católico? ¿Algún católico que...? ¡Claro que no! ¡Solo $8,000 pesos! ¿Quién le va a prestar eso? ¡No sólo le va a pagar la deuda! ¡No sólo le va a pagar la deuda! ¡No sólo le va a pagar la deuda! ¡Sí, se lo van a dar para que se ponga a tomar otra vez! ¡Para que se ponga a drogarse! ¡Y para que se ponga a drogarse! ¡Y para que se ponga a drogarse! ¡¿Qué, qué, 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 qué... ¿Qué, qué, 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 qué... ¿Qué, qué, 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 qué... ¡Si lo dejamos solos vamos a ver a la caer! ¿Qué pareces a explosión? ¿Qué, qué, 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 qué... ¿Qué pasa eso? Y no tiene ni un momento de tranquilidad. Él está manejando las cosas perfectamente con tranquilidad y amor a la palabra. Nosotros también debemos demostrar eso. Entonces, guardemos silencio. Esta cosa no tiene que ser una discusión y hay que guardar silencio para que podamos... de esto hay que sacar también buenas cosas también se puede aprender de esto bien, entonces pues te invito a que te pases de este lado para ya estar afianzando más esta situación ven, ven a ver que el católico, que podemos hacer para ayudarle para pagar eso no le hagas caso esas son cosas que ellos usan para dar sonido todo eso te vamos a enseñar ellos utilizan estrategias para sacar a la gente de hecho para esta lo que va a venir semanas bueno entonces vente para acá si regresas con ellos te va a pasar algo que al perro dale su guía dale su guía la comparación no, la biblia lo dice bueno está la palabra acabas de cometer un pecado también la palabra dice no lees las perlas a los cerdos bueno no, cometiste varios pecados en este rato entonces él se queda con nosotros y vamos a darle un curso biblico él si si no le parece pues puede regresar libremente al dar un paso a los cerdos pero durante por lo menos esas tres semanas y nosotros vamos a estar aquí cerca le vamos a dar una formación a este foco mañana va a ir la mano nos va a apagar a otro le vamos a apagar la mano nos deja ahí donde notar y nosotros le llegamos mañana vamos a apagar ah mira está muy viejita pero es muy viejita tiene 40 años muy bien pues le damos un fuerte aplauso al presidente bien hermanos lo que ustedes acaban de ver fue una actuación lo que ustedes acaban de ver fue una actuación ellos son católicos lo hicimos lo más posible real que fue un sketch pero como se lo hicieron y esto por qué por favor escúchame silencio vamos a escuchar miren esto por qué usted cuando es católico cuando llega un testigo a su casa a veces tiene temor y no sabe qué decir porque ve que el testigo que va a estar bien preparado que conoce la Biblia dice no hombre yo que le voy a andar llegando a este compa no usted también puede conocer la Biblia y puede responder así como lo ha hecho su servidor o aún mejor esto fue solamente un sketch se puede hacer más extenso y más centrado pero lo que queremos aquí que ustedes se den la idea así que le damos un fuerte aplauso y ellos ahorita se van a ver así que ahorita al salir no los voy a ir a la hora a los pasos salen pero vamos a dejar que ellos se presenten buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches mi nombre es Francisco Francisco Delgado yo llevo cuatro años dentro de la iglesia católica gracias a Dios tomaba con un curso de apologética me fui acercando porque yo de cuenta que tenía muchas dudas me visitaban muchos grupos hormonas, testigos que no salían de la casa yo no sabía cómo responderles mientras más me iba preparando menos iban llegando entonces como que se iba fortaleciendo esa fe en cuenta que pues ahorita soy estudiante y pues aquí estoy para los que se les ofrece la estudiante de la católica bien buenas noches disculpenme tengo que hacerlo así para que se haga más real y picarle la letra porque cuando entré la señorita de ropa ya se le estaba durmiendo si cuando cuando abrí la puerta estaba creciendo mi nombre es Forti Calderón este fui también apóstol de la palabra en el 2002 al 2005 más o menos y ya después me puse a estudiar estoy estudiando en la UAS próximamente voy a entrar a la maestría y pues acompañó a mis compañeros cuando se les ofrece a en esta ocasión por ustedes otra vez discúlpenme le damos un fuerte aplauso gracias gracias Entonces, hermanos, la verdadera poloquética no es pelearse con el hermano católico, sino saber controlar la situación de una forma pasiva y que el hermano no se sienta ofendido, sino que se sienta. Dice el Papa Benedicto XVI, decía el Papa Benedicto XVI, la poloquética no es para... El Papa Benedicto decía así, la poloquética tiene que ser no para debatir, sino para conquistar. ¿Cuántos hermanos no católicos a través de la poloquética se han convertido en el catolicismo? ¿Por qué? Porque han conocido y reconocido cuál es la iglesia que fundó Cristo. Tenemos testimonios de personas que estuvieron muchísimo tiempo en agrupaciones no católicas, y ellos dicen, ni en mi mente pasaba que iba a ser católico, era la peor iglesia en que yo quería estar. Yo le dije al Señor, tenemos testimonios de Fernando Casanova, dice, yo le dije al Señor, 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 dime en qué iglesia quiero estar, pero que no sea la católica. Si lo dice, si no me creen, puede... Dice que detestaba la católica. Sí, el detestaba el pastor pentecostal, dice, no, ni en mi mente pasaba la católica, era la que menos quería yo. Y mírenme dónde estoy. Hoy es teólogo, catedrático, universitario, y, como ya mencioné, teólogo de la iglesia católica. Es un gran conferencista. Entonces, no te quiero decir que no. Lo que él va a hacer como mucho es la religión de los apóstoles. Sí. Entonces, por eso dice un dicho, un buen protestante se convierte en un buen católico. Y este es un dicho. Porque hay más o menos católicos que conocen la verdad, pero se entienden ahí. Pero ahí dice, católicos ignorantes, seguro protestantes. Pero después de ir, decir, reciculco, sin coraje. Pero como cinco años, la fe no es para debatir. Entonces, recordemos lo que dice el Papa, ¿no? La apologética tiene que ser no para debatir, sino para conquistar. Conquista, trata de conquistar la fe. ¿Sí? Aunque haya sido una actuación, de todos modos, sí tenemos que tomar en cuenta lo que dijo el hermano. Porque dice, los católicos no saben la Biblia. Dicen, es cierto, cuando él decía, le dan tal, y uno con esta, con esta. Pero no deseamos porque en cuenta. O sea, por eso, con lo que yo voy, que es un problema muy grave de nosotros, es conocer tan poquito de la Biblia. Pues la verdad que... Conocemos textos, pero no conocemos situaciones o cosas que vienen con la Biblia, de memoria, mucho. Pero no nos habíamos respaldado bíblicamente. No lo podemos hacer cuando estamos predicando con un hermano, con alguna persona que yo quiera defender mi fe. Eso es lo que me falta. Pero creo yo que a muchos, a muchos, a muchos, es lo que tenemos yo. Por eso que hay aquí. O sea, la realidad que nos... La realidad. Que sí estamos pobres de conocimiento bíblico. Deberíamos que le damos servilte a la Biblia. Lo que pasa es que es una razón de lo que dijo, verles, sirve a ayudar. Yo, por ejemplo, me digo patólica y eso, pero jamás había escuchado que te sacaran de dudas, que te digan la verdad de todo lo que... No sé qué tanto espacio como la televisión, qué tanto espacio tenga uno para esta intervención, pero sí quisiera yo comentar un poquito. Yo sigo mucho de regreso a casa en WTM. Y allí me ha tocado, y aparte lo busco. Cuando es un tema que me interesó y que no lo vi completo, llego a mi trabajo, que creo que tengo mucho tiempo, y busco en internet, o sea, el tema. Y me doy cuenta que muchos testimonios de hermanos separados que se han venido a nuestra casa coinciden en que dicen que los jóvenes es lo más... Nuestros jóvenes son los más ignorantes en cuestión bíblica y en la fe también. Porque dicen que hay un pastor que dice que él gozaba en mandar sus muchachos al grupo de jóvenes a la iglesia católica que quedaba cerca de su templo y disfrutaba porque dice que regresaban sus muchachos y que decía, ¡Lombre! Dice, sí, los católicos jóvenes, ¡Lombre tan verde! Ellos nomás van a hacer esto y aplaudir repetitivamente porque cada sábado hacen eso. Así dicen ellos ahí. Y realmente, el grupo de jóvenes, yo pienso que hay que prepararnos, nosotros los adultos, para que nuestros jóvenes se enriquezcan más bíblicamente y traten. Pero en realidad es la lucha de ya, urgentemente, porque realmente nuestros jóvenes, el grupo de jóvenes no reciben la educación bíblica que deben de recibir. Y muchos otros temas, ¿no? Pero la vida es lo que más interesa ahorita porque con eso nos estamos siendo muy atacados. Nosotros y probando a estos jóvenes. Muy bien. Pero, por ejemplo, ¿qué piensa usted al respecto? ¿De eso de que no leemos o de que no conocemos o cosas así? Pues es una realidad existente en la iglesia, pero pues tampoco se da en todos los católicos. Eso sí. Sí. Yo estaba leyendo que el padre Amatuli recomienda que a los niños en catecismo, desde que están en catecismo, se les enseñe el catecismo con la Biblia en la mano. Por eso, en catecismo, en la preparación. Y no que al momento en que van a hacer la primera comunión, se les entregue una Biblia simbólica. Que van y la llevan, ¿es cierto? Van y la guardan. Así con todos los recuerdos que se dan en la primera comunión, en la fiesta después. Y la Biblia va y aunan aquel. Pero durante todo el proceso de catecismo, nunca el niño es instruido para revisar la Biblia como la estamos revisando ahorita. Y eso sería un método súper eficaz para que desde pequeños, el individuo, niño o niña, se esté familiarizándose con la Biblia. Incluso vi que tiene un libro ahí de jugando. Aprender la Biblia jugando. Aprender la Biblia jugando. No sé si los traigan, los traigan ustedes. Sí, sí los traigan. Pues sí, es algo que funcionaría muy bien para revisar la fe de Dios. Dígame. Sí, este... No, pues qué bueno. Con respecto a lo de acercarnos así a los jóvenes y todo eso, cuando uno se dice que profesa algo, siempre tiene que dar como que un motivo. Yo soy católico. Va a haber, llega el momento en el que te lo van a empezar a cuestionar. Cuando yo voy a misa, rezo el rosario, siempre tengo que tener como que una razón de eso, ¿no? Porque siempre va a haber una, si les preguntan. O sea, primeramente empiezo por mí mismo, irme aclarando sin dudas, ese deseo de buscar la verdad. Ese deseo porque si proponemos mucho, ¿no? Pero nosotros no ponemos de nuestra parte, pues no va a funcionar o que llegara mi curso de apologética. Entonces, primeramente nosotros ponernos en manos de Dios y empezar por qué. Porque luego ya... una lectura más profunda. A buscarle más. Y esto es un proceso, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Porque no hay que... vaya a quererse comer todo el catecismo, todo eso de volada. Como que... ya se ve la necesidad de dar respuesta. Es un... es un algo que lleva como que si eres un periodo, ¿no? De preparación. Y algo que a mí me sirvió mucho, este... fue lo que aprendí en la iglesia. Irlo dialogando con los testigos de Jehová. Irlo dialogando con los mamones. Al principio me sentí así como que muy desarmado, ignorante. Como que yo... no, yo no sé nada de eso. Y pues... gracias a Dios, también tuve buenos maestros. Y... me orientaban bien. Entonces, tú le vas preguntando y como que ellos... Ya lo que van contestando ya... Se van alejando y van dando de vuelta por otras cosas. Y tú como que te vas reafirmando porque... Como un católico... Lo que te dicen que según hacen los testigos de Jehová, lo estás viendo, pues. Estás como diciendo, oye, es cierto, son muy cerrados. Dentro de su grupo. Dentro de su congregación. Entonces, como que te reafirmas más. ¿Verdad? Sería como que... una opinión, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias. Pues sí hay que hacer viva la apologética. Hacer de la verdad calidad. Bien, hermanos, pues. Ojalá que les haya servido y les sirve de mucho. Porque esto... O sea... Hay que tomar... No, 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 no. ¡Ojalá! No, 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 no. ¡Ay! No, 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 no! Sí, ahora sí. Pero me traeme la lengua. Así. Así, bueno. Sí, y bueno. Bueno, meinees. Ese amigo Si alguien gusta verlos, les puede servir mucho. Este maná. Este maná para los dos. Muy bendito. Catarino, ¿qué andas haciendo? Sí, un reportaje. Un reportaje. ¿Dónde? ¿Dónde va a linchar? 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 No, no. Aparte del regalo que le teníamos hoy. Un regalo para ustedes. Oiga, yo quiero decir que a este señor ya le dio la auricula porque dice que es santo. No se crea nada de lo que viene. No, yo sé que no. Todo, todo, todo. Yo sé. Tienes enojo. No, yo lo que violé makeup collector. Tienes enojo. Tienes enojo. Es soberbio. No, que soberbio. Tienes enarjo. Y dos, ¿no? No lo fue a que no da a nombre. Tienes enojo. Tienes enojo. ¿Tú no querías pegar? Oye, ¿qué pasa, tío? Cuando tú les contestas de no, a mí me ha tocado. Ya podemos dar un presta, un presta. No, 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 no. No, 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 no. Pues así nos despedimos, amigos, del Templo de la Divina Misericordia, aquí en Culiacán, Rosales. Hasta la próxima Se despide de ustedes Amigo Catalina Escobar Macías